Gracias por luchar Y nunca renunciar Por jamás escuchar La negatividad Creíste en mí Y juntos Logramos Avanzar Siempre existirán Metiches que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero No se puede Dos almas Que me las Separa A toditos Los dejamos Con la boca abierta Es muy clara La victoria Del amor Hice todo Por ganarme Tu confianza Y ninguno De los dos Se equivocó El esfuerzo Que hacen los seres Que se aman Siempre da un buen resultado Y este es el mejor Y yo te dije Que jamás Te fallaría Y todo valió La pena Corazón Que maquinaria Que maquinaria Comparé La victoria Del amor Hice todo Por ganarme Tu confianza Y ninguno De los dos Se equivocó El esfuerzo Que hacen los seres Que se aman Siempre da un buen resultado Y este es el mejor Y yo te dije Que jamás Te fallaría Y todo valió La pena Corazón Música 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 Música